Ahora vamos a ver el primer partido de la jornada. Se jugó el sábado por la tarde, cancha de 33, 33 por seguir cumpliendo con el fíctor y tratar de irse con la frente lo más alta posible y buscar al menos una victoria. La conquistó frente a Campana, que la verdad ha sido muy irregular lo de Campana. Estuvo peleando en la apertura, en esta clausura la verdad no le ha ido nada bien al conjunto tricolor de Libertad. Y bueno, creo que esto fue la última para el equipo de Campana. Perder contra 33 ya ha descendido. 3 a 1 fue la victoria de la gente de Labasto, lo vemos en este compacto con los goles de ese partido. 3 a 1 la victoria de 33. Vamos al arranque de lo que fue este partido entre 33 sin Campana y los goles que nos dieron en esta jornada, sábado por la tarde, un 33 descendido y un Campana que busca un lugar al menos en la Copa. El centro y la aparición de Meijide para poner el 1 a 0 para el conjunto de Campana. Apareció en la altura, buen centro, primer palo. Cuando sale Almada ya había cabeceado el defensa de Campana que en esta oportunidad llegó al área. Tiro libre de Matías González, qué bien que le pega el Mati, qué bien que le pegó. Matías González, el goleador de 33, la acarició por arriba la barrera, la colgó del ángulo. Y 33 que llegaba al empate con este gol de Matías González, el goleador que tuvo el conjunto de 33 en esta temporada. Le pega notable al balón el ex hombre de San Lorenzo que ahora está jugando en el conjunto de 33. Va a seguir de largo el equipo de Labasto y vean qué jugada de Salvador Muñiz. Ahí arranca, escapa de uno, escapa de dos. Se va a meter en el área cuando va a sacar el remate. Buena atajada de Antonio García y en el rebote aparece bien ahí Nicolás Díaz para poner el gol del equipo de 33 que seguía de largo. Ahí está nuevamente la maniobra, el rebote. Bien Antonio García pero en esta oportunidad quedó omiso. Pensaba que se iba afuera esa pelota por más suave que iba. El balón se metió en el arco. Ahí está nuevamente la jugada. Nicolás Díaz, otro de los goleadores que tuvo 33. Y creo que se repartieron entre Nicolás Díaz y Matías González los pocos goles que cumplió 33. Entre estos dos jugadores fueron los que hicieron más tantos en el equipo de Labasto. El abrazo ahí con Gonzalo Alvira. También recibe el abrazo del capitán Ramón Llanes que también le da su aporte al gol de Salvador Muñiz también. Y acá una jugada bárbar de este joven Silveira. Qué bien, qué define, qué notable. Qué golazo de Silveira. Este chico oriundo de 33 que la manda a guardar. Qué golazo. Impresionante el gol del juvenil después de pasar a Petrullo y a otro marcador más. Saca ese disparo por arriba de Antonio García para poner el 3 a 1 que a la postre sería el definitivo para el triunfo de 33 frente a Campana.